Bueno, vámonos con el señor que le gusta mucho el béisbol. El béisbol es un deporte elegante. Fernando Bonilla con su 3 y fuera. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. El sábado se celebró la reunión de la CELAC en la Ciudad de México. Puro show, mano. Ese teatrito lo montaron López y Ebrard para hacerse campaña, hombre. Y ahí vienen sus amigos, los dictadores comunistas, a aplaudirles, ¿no? Pues estuvieron presentes 18 presidentes o jefes de Estado, dos vicepresidentes y 12 cancilleres representando a toda América Latina. Ay, tenuritas, mira nomás qué monos, haciendo su pequeña party aquí en nuestro backyard. Pero el plot twist que nadie se esperaba fue el video del presidente de China, Xi Jinping, celebrando la unión entre países de América Latina y el Caribe y destacando el liderazgo de México. ¿Qué, what? Eso sí, no me gustó naranjas, ¿eh? Y es que la caída de la Unión Soviética ayudó a que nuestro país se subordinara económica, política y culturalmente a los Estados Unidos por casi tres décadas. El nuevo equilibrio hegemónico global es una buena oportunidad para buscar distintos aliados. Y lo primero que había que hacer era mirar hacia el sur. El Papa Emérito, Benedicto XVI, asegura en su nuevo libro que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una deformación de la conciencia y lamenta que esta óptica también haya penetrado profundamente en sectores de personas católicas. Es que la homosexualidad no es natural, caray. Lo dice bien clarito la Biblia. Es el libro en el que todos los animales del mundo caben en un barco, un señor vive adentro de una ballena y se embarazan las vírgenes. Por cierto, el prólogo del libro de Ratzinger lo escribió Bergoglio, el actual Papa Francisco. Por si a alguien le quedaban dudas de que el Papa Progrip solo es la nueva cara buena onda de la misma rancia institución que no ha superado la Edad Media. En una ceremonia celebrada en el Congo con motivo de la comercialización de un nuevo tratamiento, se decretó la derrota del ébola tras 40 años de la aparición de esta mortal enfermedad. Hoy es prevenible y curable. ¿40 años? ¡No manches! ¿Y al comer? Si yo quería que ya se acabara a mi cumpleaños esa madre. En 2018 se comenzó a aplicar la primera vacuna en contra del ébola y fue desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya que también creó la Sputnik V en contra de COVID-19. ¿La Sputnik? ¡Nah! No, ¿eh? No, no. Si no es la Pfizer, no dejo que me vacunen al Children. ¡No! Pues si seguimos pensando así, vamos a tardarnos más de 40 años en derrotar al pincho. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.